Yo, los cuatro, con Álvaro, con la figura, tú sabes, déjate de locura, mira. Estoy siguiendo, ríe aquí, pa' que lo sepa mi gente, no somos de la fría, ahora estamos en la caliente, mijo. En el barrio hay varios chismosos, que se la pasan comentando, hablan de mí. Me critican porque soy famoso, y ese fue el don con que nací. Me critican porque soy famoso, y ese fue el don con que nací. Habla que tú siempre hablao, no te me quedes callao. Habla que tú siempre hablao, no mires pa' atrás, no mires pa'l lado. Habla que tú siempre hablao. Nosotros somos buenos y chabao. Habla que tú siempre hablao. Ojito. Y tengo que el jefe. Habla. No te quedes callao, que tú siempre has dicho más mentira que verdad. No sé si por tu lengua, por tu edad o por tu poca capacidad. Pero tienes una lengua que tú misma te la pisas. Quiero un consejo porque no te la revisas. Tú estás mal, como tú vas a hablar de mí, de la bandera de la lisa. Habla que tú siempre hablao. No te me quedes callao. Habla que tú siempre hablao. Por La Habana y por Mariano. Habla que tú siempre hablao. Ah, tú te piensas que yo estoy mario. Habla que tú siempre hablao. Demuestra que tú nunca has demostrado. Quítica. Ni lo has cansado. Y nosotros guajeao porque andamos besado. Habla que tú siempre hablao. Ay, no sé por qué, pero te lo estás frustrado. Habla que tú siempre hablao. Tienes que ponerte fuerte. Que se te despegue a la competencia. Ay, ahora yo tengo mi combo. Por ponerme en comer que ponerte. Ay, Amaro. Los daños ponlo a mi cuenta que yo asumo. No se ha chocado con los cuatro todavía. Y está diciendo que es el uno. Mira. Ojo, ojito. No hay muelas. No hay muelas. No hay trato. No hay trato. Esto fue con todo el mundo. Todo el mundo. Aparo la figura con los cuatro. Aparo. Aparo. Ay, que tienes que ponerte fuerte. Que se te despegue a la competencia. A recorrer. Ay, ahora yo tengo mi combo. Por ponerme en comer que ponerte. Por ponerme en comer que ponerte. Por ponerme en comer que ponerte. A recorrer. A recorrer. A recorrer. A recorrer. Y Pokémon, 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 Pokémon. ¡Churu! Habla. Que en la caliente. Habla. Tú sabes que siempre me reformen. Oye, pa' que se entere en flanco. Habla. Pa' que se entere en corno. Ay, tú sabes que te habla. Tú me escuchas, no eres soño. Habla. Y si te cojo, balalaya. Mano pa' arriba todo puto ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Que te cojo en la 2.20. Habla. Vamos. Habla que tú siempre hablo. No, 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 no es por nada. Es que no te he equivocado. Mira. Habla. 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 Habla que tú siempre hablo. Dice. Cupido, métele volumen. Pa' tú le métele corriente. Mío, si tú eres inteligente, date cuenta. Que lo mismo se lo da siempre. Me dijeron que lo vieron por allá. Capitando con tremenda faceta. Pero en su casa se divierte rico. Ay, arriba de la meseta. ¡Ja, ja, ja!